¿Qué significa el Triángulo de la Inteligencia? Por eso ahora, esta semana, deben y pueden desarrollar un enorme potencial creativo para vivir las pasiones que ustedes mismos experimentan a través de los demás. Entonces, tengan una precaución muy especial con las personas que aparezcan esta semana de su vida, porque algún problema han de tener con su sistema personal de valores emocionales. ¡Ojo! Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Escorpión, hablando de lo emocional, cuídense también de relaciones tóxicas que les están infectando la vida. O si ustedes son los tóxicos, no infecten a los demás, porque del mismo veneno de escorpión sale el suero que nos da la vida. Pero como lo más importante es que estudie qué valor se da a sí mismo, pues les será fundamental en esta semana que cuente con algo de conocimiento diferente. ¿Cómo les conviene a ustedes estudiar algo esotérico que les ayude a vencer el dominio que las pasiones están ejerciendo sobre ustedes? Para eso sirve el conocimiento oculto, por eso es que la luna negra también rige a escorpión, porque es el conocimiento como el árbol del paraíso, las raíces del conocimiento. Y como ustedes conocen las fuerzas secretas de la naturaleza que están encerradas en sí mismo, pues tiene que hacer como una regeneración emocional ahora. Eso es muy de escorpión. La edad crítica de escorpión es toda la vida. Está siempre en una constante renovación. En un momentito regreso.